Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC, mi nombre es Víctor y esta es la clase número 9 de la asignatura de Zoología Médica. En esta clase vamos a ver un tema un poco diferente al que hemos visto en clases anteriores. Se trata de la irudoterapia, pero bien, me preguntarán en qué lo diferencia de los anteriores temas. Pues la irudoterapia es la terapia asistida por medio de sanguijuelas, o sea, el uso de estos organismos como una forma de terapia para algunos problemas de salud. En sí, más que una terapia, es un procedimiento que se realiza en ciertos pacientes para ayudar en casos determinados, pero en sí es una terapia bastante interesante. Bueno, vamos a comenzar y les iré explicando poco a poco. Para comenzar, aquí tenemos una sanguijuela. Estos son gusanos anelidos. Y cuando me refiero a anelidos, no vayan a creer que me estoy refiriendo a que se adhieren a las personas para succionarle la sangre. Que si bien, si lo hacen, propiamente la palabra anelidos procede del latín anelium, que significa anillos. O sea, es la forma en cual está constituido su capa externa, o sea, como está formado en varias subdivisiones de anillos. Y también del griego ides, que significa miembro de un grupo. Este grupo está constituido propiamente por estos animales. Son un conjunto de animales parientes de las lombrices que se pueden encontrar en ambientes tanto terrestres como acuáticos. En los ambientes acuáticos pueden ser de agua dulce o agua marina, o sea, propiamente de agua saliada. Y entonces podemos encontrar estos animales en las orillas de los ríos y también de la desembocura hacia los océanos. Desde la antigüedad, las sanguijuelas se usaron para el tratamiento de muchas enfermedades a través de la extracción de la sangre. En Grecia, Roma y Siria se utilizaba para extraer la sangre de muchas zonas del cuerpo. A este procedimiento se le conocía como sangría. Se creía que podía curar todo tipo de enfermedades, desde dolores o procesos inflamatorios, hasta enfermedades oculares, e incluso obesidad y algunas patologías mentales. En sí, en la medicina antigua se creía en la teoría de los cuatro humores, o sea, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Cuando se modificaba de alguna forma los cuatro humores, se originaba la patología humoral, donde en el proceso de curación, el concepto de evacuación tenía gran importancia. O sea, se realizaba este procedimiento de sangría con el uso de la sanguijuela para ayudar a recuperar la salud de los pacientes, por medio del equilibrio de los cuatro humores. Pero bien, para que me entiendan un poco acerca de esta teoría, voy a explicarla. Para empezar, hay que señalar acerca de Hipócrates. La escuela hipocrática, fundada por Hipócrates, considerada uno de los padres de la medicina, desarrolló dos mil años atrás la teoría hipocrática. Esta teoría explica que el cuerpo humano tiene la propiedad de sanarse por sí solo, porque sostenía que lo que entendemos por enfermedad no era sino un desequilibrio de los cuatro fluidos del cuerpo, que a su vez estaba asociado a los cuatro elementos y las cuatro estaciones. Por ende, los cuatro elementos eran propios de las cuatro estaciones. En los cuatro elementos tenemos al aire, al fuego, al agua y a la tierra. Y en las cuatro estaciones, lo que podemos ver a lo largo del año, lo que es la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Los cuatro fluidos u humores eran para la medicina hipocrática, la sangre, que estaba relacionada a la primavera y el aire, la bilis amarilla, que estaba relacionada al verano y al fuego, la bilis negra, que estaba relacionada al otoño y la tierra, y la flema, que estaba relacionada al invierno y también al agua. El descubrimiento de estos fluidos se hizo por medio de la observación, dado que están presentes en el cuerpo de todas las personas y se pueden contemplar de manera más directa a través de la observación de un enfermo o quizás al examinar un cadáver. La teoría de los cuatro humores sostiene que todo desequilibrio de los humores haría que las personas tengan un tipo de comportamiento muy característico. El desequilibrio del flujo causado por el exceso de sangre era propiciado por el corazón y las personas que la padecían se les llamaba de temperamento sanguíneo. Estas personas eran sociables, amorosos, esperanzadores, alegres, despreocupados y valientes, pero también tenían sus defectos, eran personas impulsivas, vanidosas, se aburrían de todo y hablaban más de la cuenta y eran muy distraídos. El desequilibrio causado por la bilisamaría sería propiciado por el hígado y las personas que la padecían se les llamaba de temperamento colérico. Las personas con temperamento colérico eran pasionales, eficaces, enfocadas a los objetivos, razonables y con liderazgo. Sin embargo, tenían algunos defectos, eran inflexibles, dominantes, agresivas y de baja empatía. El desequilibrio causado por la flema sería propiciado por el cerebro y los pulmones. Las personas que la padecían eran llamadas de temperamento flemático. Las personas flemáticas eran relajadas, consistentes, diplomáticas, racionales, reflexivas, contemplativas y muy pacíficas. Sin embargo, tenían algunos defectos, como por ejemplo, eran personas indecisas, tímidas, poco participativas, flojas y poco comprometidas. El desequilibrio causado por el exceso de bilis negra sería propiciado por el vaso y las personas que la padecían se les llamaba de temperamento melancólico. Estas personas eran creativas, artísticas, organizadas y cautelosas. Sin embargo, tenían algunos defectos, como por ejemplo, eran excesivas, pesimistas y fácilmente depresivas. En sí, todas las personas podrían tener una disfunción de los flujos que ocasionaría que alguno de ellos prive sobre otro, dependiendo, por ejemplo, de las estaciones del año. Es decir, el verano propiciaría el temperamento colérico. Así como el invierno, el temperamento flemático. O también una disfunción del organismo, por ejemplo, una persona con un mal funcionamiento de los pulmones, tendría a ser flemático. La hipótesis era que al drenar parte de la sangre, de alguna manera se podía restaurar el balance del cuerpo y curar virtualmente cualquier enfermedad. Ya en la edad media, los sedemas que aparecían en los peregrinos que recorrían el camino de Santiago, eran aliviados mediante baños de agua en ríos, en muchas ocasiones que estaban poblados de sanguijuelas. Hoy en día conocemos mucho mejor los efectos que tienen las sanguijuelas en el cuerpo humano. Entre estos efectos está que es anticoagulante. Esto es que propiamente reduce el efecto normal de coagulación sanguínea. También son antiinflamatorios, reduciendo la inflamación de una sorna, la cual se quiera tratar. Es analgésico, reduciendo también el dolor presente en esa zona. Vasodilatadores, que aumenta la circulación sanguínea en ciertas zonas en las cuales se aplica. Pero esta tiene un efecto un poco más característico, donde se provoca una vasodilatación más intensa. Y pues ya conocen otro concepto que es vasocontricción, que es todo lo contrario. Y por último, que es bacteriostático. O sea, que inhibe la formación de más bacterias. También está lo que son bactericidas, pero eso ya es algo aparte y eso es propiamente de otros fármacos. El uso de sanguijuelas solamente es bacteriostático. Aquí tienen un ejemplo de los fármacos y propiamente la diferencia que es. Bacteriostático, ya saben, que evita que se multipliquen más las bacterias. Bactericidas que las eliminan del organismo. Pues bien, existen más de 600 especies de sanguijuelas que han sido identificadas. Pero solamente 15 de estas especies son utilizadas médicamente. A estas clases de sanguijuelas se les conoce como ludomedicinales. Los parásitos realizan en el paciente una incisión y extraen la sangre. Mientras algunas sustancias presentes en su saliva impiden la coagulación de la sangre. Y este es uno de los efectos más importantes. Pero bien, para que me entendan, vamos a explicarlo. Para entender adecuadamente esto tenemos que conocer algunos términos. Para comenzar, el cuerpo humano presenta un mecanismo conocido como coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea es un proceso por el cual la sangre pierde su liquidez, convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. Este proceso potencialmente desemboca en la homeostasis. Es decir, en el cese de la pérdida de sangre desde un vaso dañado seguida por su reparación. Pues bien, esto ocurre normalmente cuando nos cortamos en la mano o en alguna parte del cuerpo. Cuando nos lesionamos básicamente. Y hay pérdida de sangre. Normalmente hay un vaso que se lesiona. Pues bien, después viene la aglutinación de las plaquetas. Que es un componente que está en la sangre. Estas se agrupan y junto con la aparición de la fibra forman lo que es un coágulo. Y entonces la sangre deja de salir del cuerpo. Después, propiamente los tejidos adyacentes a este se van formando. O sea, se va reparando. La formación de este coágulo es algo normal y necesario para evitar una hemorragia y la pérdida de sangre. Básicamente. En algunas afecciones, como por ejemplo la trombosis, es necesario utilizar un anticoagulante. Pero bien, si esto de la coagulación sanguínea es algo normal, ¿por qué debemos evitar que se provoque este efecto? Pues bien, esto es propiamente en algunos pacientes. Como ya había dicho, en algunos pacientes, por ejemplo está la trombosis. Y es necesario utilizar este anticoagulante. Una trombosis es cuando se forma un coágulo sanguíneo. Pero este, en vez de formarse debido a una herida, se empieza a formar en alguna vena. Y cuando es una vena importante, va a provocar una disminución del riego sanguíneo. Un anticoagulante es un medicamento que evita la progresión del trombo, o sea, del coágulo. Un anticoagulante se puede poner límite al trombo. Como por ejemplo, veamos en esta imagen. Está lo que es un coágulo sanguíneo en un corte del cerebro que muestra la arteria cerebral medial. Si está este trombo, entonces la irrigación hacia el cerebro se disminuye. Y incluso pueden haber ciertas complicaciones que se puede dar un accidente cerebrovascular. Y también se puede dar, en este caso, un problema si afecta a una vena que esté propiamente cerca del corazón. Ya que el corazón va a tener un sobreesfuerzo para bombear la sangre. Y este trombo, al no dejar pasar la sangre, va a trabajar cada vez más el corazón. Lo que va a provocar posiblemente lo que es la taticardia, que es un aumento en las pulsaciones del mismo. Por ejemplo, si un trombo o un coágulo inicialmente mide 5 centímetros, la historia natural nos dice que si no le doy tratamiento de ningún tipo a este trombo, se va a seguir acumulando células en esa zona. Y el trombo va a crecer en longitud y además va a tapar mucho más el diámetro de la vena. Lo cual va a ser una repercusión en el estado de salud. Y bien, no podemos ver sin algunos exámenes de laboratorio o exámenes complementarios, la aparición de un trombo en lo que es el corazón o el cerebro. Sin embargo, sí se puede ver en las piernas. Aquí está un ejemplo de un trombo en lo que es una arteria femoral. O propiamente en las arterias que componen a la parte de las piernas. En el cual podemos ver la diferencia, que hay una hinchazón. Lo que hace más específicamente el anticoagulante es evitar esto, evitar que progrese cada vez más. Sin embargo, solamente este es el trabajo del fármaco. Si se quiere eliminar un trombo, entonces son utilizados otros tipos de fármacos, que son conocidos como fármacos trombolíticos. La saliva de la sanguijuela contiene enzimas y compuestos que actúan como un agente anticoagulante. El más destacado de estos agentes de anticoagulación es la irudina, que a su vez se une a la tropina y por lo tanto inhibe eficazmente la coagulación de la sangre. Además de esto, algunos compuestos de la saliva de la sanguijuela actúan como agente antiinflamatorio, mediante la inhibición de la tritzina y plasmina. También inhiben la acción de la acrocina. De la misma forma contienen sustancias analgésicas que degradan el dolor en el sitio. Y también sustancias inhibidoras de las bacterias que inhiben el crecimiento de ésta. Y hay algo bastante interesante que ocurre con el efecto analgésico. Este efecto analgésico que produce es propiamente para aprovecharse de otros organismos. Propiamente reduce la sensación de la víctima, lo que permite que éstas no se percaten del ataque e intenten liberarse del hidruro, o sea, propiamente de la sanguijuela. En sí, es un mecanismo que utiliza la sanguijuela para poder alimentarse. Por último, tenemos la vasodilatación. Y existen tres compuestos en la saliva de la sanguijuela que actúan como un agente vasodilatóres. Y son sustancias como la histamina, la acetilcolina y los inhibidores de carbopetidasa. A todos estos actúan para ampliar los vasos, por lo tanto, causan un flujo mayor de entrada de la sangre al sitio. A largo plazo, la terapia de sanguijuelas también ayuda a normalizar la presión arterial de los hipertensos, así como disminuir el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Claro, esto siempre manteniendo una dieta equilibrada, ejercicio y un peso más o menos adecuado, y también evitando lo que es el tabaco, el alcohol y el exceso de sal. La circulación sanguínea también se mejora con la terapia sanguínea y ayuda con el proceso de curación de heridas, así como lesiones causadas por la diabetes. En sí, ayuda en el proceso de recuperación para las heridas que uno puede sufrir. Desde hace algunos años, estos animales se han estado utilizando en lo que son las cirugías plásticas y también cirugías reconstructivas, o sea, como por ejemplo, cuando un paciente pierde un dedo, entonces se puede utilizar la sanguijuela como ayuda de la terapia reconstructiva. Cuando se trasplanta partes del cuerpo, como por ejemplo, dedos, orejas, labios, trozos de nariz o cualquier otra parte del cuerpo, los cirugianos deben unir arterias y venas. La sangre puede atascarse y no llegar a la zona implantada. Para ganar tiempo hasta que se formen las nuevas conexiones entre venas, actualmente se está utilizando sanguijuela en los pacientes. Esto pues solamente se ha estado utilizando en algunos hospitales y su alición sostiene su saliva pues, como ya sabemos, contiene sustancias analgésicas, antibióticas y anticoagulantes que dan impulso al sangrado velo, reducen la presión sobre la vena y les permite entonces formar nuevas conexiones sanguíneas. En 20 minutos la sanguijuela se remueve de la herida sangrande y los cirujanos han observado que los pacientes se curan más rápido con la ayuda de estos animales. Y bueno, pues aquí terminaríamos con la clase de hoy. Como pueden ver, aunque este pareciera un método extraño de terapia, un método como se puede decir medieval propiamente, puede ayudar en ciertos aspectos a diferentes pacientes. Bueno, por el momento sería todo por hoy, así que nos vemos hasta la próxima clase. Pasen un buen día.